Pero bueno, ¿cómo es? ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Gracias. Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas? Más chicos, hace 21 años tuve el local. 44 años de canilleta en polvorilas. 27 años hace que estamos nosotros acá. 21 años, y el año pasado lo tuve que cerrar. Acá hubo altos, hubo bajos, pero locales vacíos en la cuadra no hubo nunca. Mi viejo fabricaba pilcha, todo, y nos abrieron la importación y nos partieron en el medio. Yo ya sé cómo viene la mano y cómo va a terminar esto. Entonces, no se reen los locales. ¿Y los números de las ventas, Charlie, y eso? Y está durito. De hace un año o dos atrás sí, también recayó bastante. Más del 50%. 20, 30% menos en cantidad de prendas. No, no, cayeron 45%, 50%. La media máquina estaba. De la revista Noticias se vendían 50 por semana, ahora se venden dos. Estamos, no llegamos a cubrir la inflacción del año pasado al mismo mes. ¿Cuántos ejemplares? Sí, cayó, yo te digo, cuando yo empecé acá vendía 60 gratines por día, ahora estoy vendiendo 15. Y con todos los impuestos y el alquiler y todo más caro. Yo pagaba, por ejemplo... Una tenaza, ¿no? Sí, 2.500 pesos de luz. Hoy en día pago 18.000 pesos de luz. Lo más importante, viste, nosotros lamentablemente quedamos fuera del sistema. No, no, acá con el que hable. Sí, 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 está tomando. Haya votado, quien haya votado, está duro. Sí, hacía el distinto. Que tiene que quitar acá al lado. No te preguntas, con la letra de luz. Para que mataste. Para todos. Sí, viene bastante duro. No es como antes. Antes era... Se podía vivir bien. Así que ahora, a ganar la elección, a llenar las unas de votos, a decirle a Mato que así no se puede, que tiene que pagar la mano y no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede.